Bueno, estamos acá en Rosario, agradecidos por la invitación de Aprecid. Desde FADA, Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, estamos presentando propuestas para desenredar la economía argentina con eje en una profundización del federalismo y la creación de empleo genuino. Estos ejes, evidentemente, pasan por un diagnóstico, que es que la actual situación tiene serios problemas de sostenibilidad en lo que hace a la forma de organización económica y de alguna manera social de la economía argentina. Y creemos que es necesario retomar un sendero de producción, de creación de empleo genuino y de dar un impulso a todas las fuerzas latentes que tiene nuestra economía y nuestra gente, que están paralizadas, por lo menos hace un par de años, por señales de política económica, esquivas, que no son favorables al desarrollo. ¿Cuáles son esas decisiones que habría que tomar para pegar ese volantazo? Sí, bueno, más que volantazo, habría que tomar esas curvas de autopista, más amplias, digamos, no las de 90 grados, porque la política económica argentina y la pasión de los argentinos muchas veces hizo que tomáramos políticas extremas y así no fue, ¿no? Creemos que tenemos que buscar más consensos, hacer giros menos bruscos, giros, sí, pero menos bruscos, y estas curvas amplias implican bajar un poco el tamaño del gasto público consolidado, que es récord, bajar la presión tributaria, que es récord, sobre todo porque los bienes públicos ofrecidos no son buenos, son bastante deficientes, que hay que mejorar esa calidad de los bienes públicos, y esto se logra con una economía, con un dinamismo del sector privado, que es lo que hoy no hay, donde se desaten todas las fuerzas de innovación, creatividad y progreso personal y familiar, ¿no? O sea, estamos con una economía donde hay una gran exclusión, un 27% de la población es pobre, 35% son informales, tenemos una transmisión intergeneracional de la pobreza, y estamos condenados a generaciones de pobres si no cambiamos estos incentivos. Y bueno, para eso hay que crear empleo privado, genuino, que se recupere la dignidad del trabajo, que se recuperen los valores, como el valor del trabajo, el valor de la solidaridad, a partir del trabajo propio y del esfuerzo propio que se genera con el trabajo, y ahí creemos que la comunidad agropecuaria y agroalimenticia y agroindustrial tiene un gran rol en creación de puestos de trabajo directos e indirectos.